Mami te robaste Midnight, tíralo otra vez Mami te robaste Midnight, tíralo otra vez Pues no deber... Mami te robaste ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 1 y ha hago y ya yo ¡Vamos! no ah 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 ¡Vale! 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 para la perda ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Bumble friend! ¡Followed my guys! ¡Fighties! 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 ¡Refendidos, finales! ¡Acos Pobrera! ¡Lanarte! ¡Fighties! ¡Fighties! ¡Gracias por recibir el video! ¡Gracias por receber notificaciones! silencio ¿cara que es José Luis? silencio, silencio yo les puedo decir la forma esta gente que ha aprendido a mi la gente que ha aprendido a ustedes yo aquí vivo yo soy pa' este la forma le va a ir a los dos ok? esto es, esto es banaya, ok? banaya tranquilo todo el mundo, vean aquí se vienen a bailar aquí se vienen a bailar aquí se vienen a bailar un short de amor dos dale, dale, dale dale, dale, dale se acabó se acabó se acabó porque los han roto bailando, bailando, bailando están con los dos grupos ya, ya vente, estáis haciendo que ya pasa aquí todos somos todos buenos buenas buenas espera, silencio, ok? aquí todos somos iguales, ok? ustedes son buenos yo soy pueblo todo el mundo es bueno ella yo soy bueno yo soy bueno yo soy bueno yo soy bueno todo el mundo es bueno que si es personal MICHAEL Dilo, nene, dilo, aunque no viva en este pueblo.